El día de ayer se da a conocer que se llega a un acuerdo en el Pleno del Senado, el cual fue dirigido por el senador Ricardo Monreal de Morena para hablar con la oposición y para también llegar a un acuerdo con su grupo parlamentario y votar un posible nombramiento del comisionado del INAI, el cual pues terminó siendo un fracaso porque no pasó este nombramiento. Y el día de ayer comenzaron legisladores de oposición una serie de protestas y terminaron acampando en el Pleno del Senado. Hoy por la mañana todavía continúan en ese espacio, lo han tomado y pues se ha desatado todo un caos en torno a este nombramiento. Piden que ya se dé a conocer a la persona que va a ocupar uno de los espacios que faltan en el INAI y vamos a entrarle a cuál es la información que ha surgido desde ayer porque es muy interesante conocer diversos puntos tan importantes como es el de Ricardo Monreal que el día de ayer también dice pues que está débil ya su liderazgo en esta Cámara Alta. Vamos a entrarle a esta información y es que el día de ayer el Pleno del Senado de la República rechazó el nombramiento de Ricardo Salgado como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, luego de que la mayoría de Morena y sus aliados votaron en contra. En total se emitieron 110 votos, de los cuales 67 fueron en contra y 43 a favor. Luego de esta votación, senadores de oposición tomaron la tribuna para reclamar a Morena y a los aliados por haber votado en contra del nombramiento y colocaron unas mantas que decían transparencia, transparencia y comisionado del INAI ya. Todo esto comenzó después de que el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, dio a conocer el resultado de la votación y se vieron bastante, bastante molestos los legisladores de oposición. Vamos a ver el momento en que tomaron esta tribuna. El resultado de la votación indica que no se reúne la mayoría aprobada de las tres quintas partes de los presentes que exige el artículo sexto constitucional. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política para que haga una nueva propuesta. Tenemos la discusión del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos en opinión de la Comisión para la Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos. El dictamen recae en una minuta recibida el 12 de abril del 2023. Se le dio primera lectura en la sesión matutina de este día. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Se concede el uso de la palabra al senador Eduardo Ramírez Aguilar para que hablan de la a nombre de las comisiones de puntos constitucionales. En uso de la palabra el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Dice Marta Elena Montoya, bien orgánico el asunto, las lonas las trajeron de improvisto. Pues sí, porque inmediatamente después de que se da esta votación, después de que Ricardo Monreal había anunciado que ya tenían un acuerdo, que ya había llegado también a pláticas con el grupo parlamentario de Morena para elegir a este comisionado. Lo que hace la oposición es lanzar toda esta serie de gritos y desplegar estas lonas a lo largo de la tribuna para pedir y exigir y de esta forma paralizar la discusión de tantas iniciativas que se tienen que empezar a discutir en el Senado de la República, porque ya el periodo extraordinario está a nada, a nada de terminar. Termina el el periodo ordinario, perdón, termina el 30 de abril y tienen varias legislaciones que continuar platicando. Después de que toman esta tribuna, los legisladores de oposición se aferraron a quedarse en este espacio, Alejandro Armenta, quería darle seguimiento a la sesión y continuar con los temas que necesitan discutir. Sin embargo, viene una serie de manotazos, viene una serie de gritos y es aquí cuando vemos también al senador de Morena, César Cravioto, quien viene toda una serie de discusión sobre si le daba manotazos a las senadoras del PAN para obligarlas a soltar la lona, con lo cual tomaron la tribuna. Pero lo que estamos viendo en estas imágenes es esta discusión que empieza a tener con el senador del PAN, con Ismael Cabeza de Vaca, a quien sí se ve claramente como le da un manotazo a este personaje para poder defenderse, defender la tribuna en la cual se encontraban los senadores de Morena, ya teniendo la clara convicción de continuar con las discusiones y continuar con el desahogo de estas iniciativas. Pero viene todo este pleito, César Cravioto también el día de ayer, pues fue criticado por varias senadoras, por varias senadores de la oposición, quienes aseguran que golpeó a varias de las senadoras de esta oposición. Sin embargo, para todo esto también lo que hizo el senador César Cravioto es colocar en sus redes sociales un mensaje y una serie de videos en las cuales él muestra claramente cómo se da este golpe y este enfrentamiento con el senador del PAN, Ismael Cabeza de Vaca, quien le dijo fue con quien inició una agresión directa en su contra y comenzaron esta serie de comentarios entre él y César Cravioto para que terminaran en este manotazo que efectivamente se ve cómo le da a Ismael García Cabeza de Vaca, perdón, estoy confundiendo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca con este senador del PAN con Ismael Cabeza de Vaca. Entonces ahí ya también empezamos a ver desde distintos ángulos estos problemas en los cuales se vieron inmiscuidos César Cravioto e Ismael Cabeza de Vaca. Enseguida después de que se da todo este enfrentamiento entre los senadores y lo que estaba pasando con la oposición, lo que estaba pasando con Morena, el presidente de la mesa directiva Alejandro Armenta declaró un receso debido a la toma que ya estaba orquestada por los panistas y también por integrantes del grupo plural. Todo esto en medio de gritos y jaloneos con los morenistas que intentaban deshacerse de las mantas de la oposición. El morenista lo que sí dijo es que para hoy iban a continuar esta serie de sesiones, esta serie del pleno a la una de la tarde y va a ser pues por falta de condiciones que el día de ayer ya no continuaron con estas discusiones. Lo que teníamos también a un inicio es que Ricardo Monreal había llegado a este acuerdo y había informado que con el grupo parlamentario de Morena habían postulado a Ricardo Salgado como nuevo comisionado. El legislador morenista había presentado a la Junta de Coordinación Política un punto de acuerdo para la elección a uno de los aspirantes de entre los tres o cinco mejores calificados para que después el tema pudiera discutirse. Ante esto, los senadores de oposición y luego de que no se llega a este acuerdo acusaron a Morena de jugar chueco y señalaron específicamente a Ricardo Monreal que había acordado impulsar en el pleno el nombramiento de Ricardo Salgado como comisionado del INAI, pero a la hora de votar pues la mayoría de Morena lo rechazó. En una conferencia de prensa que se da posterior a esta decisión, el senador del PAN Gustavo Madero se lanzó en contra de Ricardo Monreal y le cuestionó cómo le iba a hacer para volverse a presentar con ellos cuando incumplió su palabra. Vamos a escuchar esta parte de la conferencia de prensa y el posicionamiento de Gustavo Madero. que sea, pero que salga hoy, que sea el primer tema con el que empecemos antes de las siguientes reformas constitucionales. Fuimos burlados, nos quisieron ver la cara de la manera más burda, infantil y nos ponen en una situación límite, una situación que nos lleva, que nos orilla a tomar la tribuna para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Y aquí es donde estamos parados. No sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya ha incumplido de manera tan ostensible su palabra, su compromiso. Hoy el diálogo y la confianza están rotos. No sé cómo le va a hacer el senador Monreal para presentarse con nosotros luego de que pues no se llegó a este acuerdo y no se nombró a un comisionado del INAI. Más tarde, en un encuentro con los medios de comunicación, el senador de Morena negó que haya traicionado al bloque opositor. Además, dijo que su liderazgo está débil. Puntualizó que esto se debe a que quizá ya obedecen los legisladores de Morena más a otros actores que al coordinador y hablaba un poco de esta sucesión presidencial adelantada y él decía que estas decisiones que toman ahora los senadores y que están yendo en contra de lo que él les estaba pidiendo y que habían acordado en esta junta entre el grupo parlamentario de Morena, pues porque dijo que él había batallado mucho para que se aceptara este acuerdo. Reconoció que este periodo, para él en específico, ha sido uno de los más difíciles en los cinco años que lleva como líder. Vamos a escuchar brevemente la forma en que dijo y cómo se refirió a estos últimos meses que ha tenido de trabajo. Batallé mucho para que aceptaran el acuerdo, pero finalmente nada, se logró destrabar el conflicto y yo sí acepto que mi liderazgo está socavado. Quizás sea la parte más difícil en los cinco años que tengo de líder y además lo admito y lo acepto. Pues sea por una sucesión presidencial adelantada, sea porque estos acuerdos a los cuales ha llegado Ricardo Monreal no son los correctos para algunos de los senadores de Morena, es que justo se dividió este bloque y no se llega a un acuerdo el día de ayer. Hoy por la mañana el senador Ricardo Monreal regresó al pleno del Senado, él da clases en la UNAM, pero dijo que en esta ocasión pues la clase la iba a dar desde el Senado de la República pasó a saludar a las personas que continúan acampando porque no descartó que el pleno sesione en una sede alterna ante la toma de esta tribuna por parte de senadores del PAN y dijo que parar el reloj legislativo pues lo van a tener que hacer en caso de que esto sea necesario. Por otro lado y en estas conferencias de prensa que se dieron después de que se da a conocer que no hay un nuevo comisionado para el INAI, César Cravioto también les pidió a los legisladores de la oposición que desalojaran de inmediatamente el pleno del Senado porque tenían que darle lectura a varias iniciativas. Les dijo que ellos no han entendido que ya no son la mayoría en esta Cámara de Senadores y dijo que el grupo de Morena a este grupo parlamentario y en específico a Morena los respaldan 30 millones de mexicanos y mexicanas. Vamos a escuchar esta parte que dio en una conferencia de prensa César Cravioto. A los de la oposición que se serenen, que se echen agua fría en sus cabezas, que entiendan que si quieren el recuento de los votos volvemos a contar cédula por cédula para que vean que no pasó, porque nosotros sí estamos dispuestos al recuento de votos, no como ellos y que dejen terminar los trabajos tan importantes que tenemos en el Senado de la República. Ellos creen que haciendo estos escándalos van a tener el apoyo de la ciudadanía, se equivocan, la gente no está con la derecha. Así tomen la tribuna una o diez veces la mayoría en este Senado por más de 30 millones de votos la tuvo Morena, el PT, el Partido Verde y Encuentro Social. Esa es la realidad en el Senado de la República. Vaya que se desató todo un caos el día de ayer en el Senado, distintas posturas, distintos argumentos que se están dando y hoy también el presidente López Obrador habla de ello, porque desde ayer en la tarde los senadores tomaron el Senado de plenos al pasar la medianoche. Han hecho guardias entre ellos mismos, han bailado, han escuchado música, ha sonado la maldita primavera de Yuri, que no han dejado dormir incluso al senador Gustavo Madero. La tribuna ha sido cubierta por distintas lonas como estamos viendo en pantallas, en lo cual dice nombramientos del INAI hoy. Y ahí vemos también a los senadores, pues muy sonrientes ellos festejando que están, que tuvieron una noche ahí bastante, bastante a gusto entre ellos mismos porque escucharon música, bailaron, discutieron, tomaron cafecito, platicaron y sonaron varias canciones como Macondo de Oscar Chávez, Give Me the Power de Molotov, se le acabó la fuerza de mi mano izquierda, se le acabó la fuerza de mi mano izquierda de José Alfredo Jiménez. Y todo esto, pues porque ya sabemos también todo este circo que saben muy bien montar en la Cámara de Senadores y que incluso Xochitl Galvez fue la persona indicada para llevar esta bocina y empezar a poner música para que sonara y para que tuvieran pues un ambiente festivo dentro de la Cámara de Senadores pidiendo que se nombre a un comisionado del INAI. Mientras están todavía atoradas estas discusiones que tienen de más de 10 iniciativas, son alrededor de 18 iniciativas que se tienen que discutir en el Senado y que recordemos que en la Cámara de Diputados fue jornada del martes al miércoles y en la Cámara de Senadores se están tomando todavía pues un breve descanso porque dicen que no van a discutir hasta que no se nombre a un comisionado del INAI. También pues han bailado, hemos visto ahí imágenes de el senador Gustavo Madero bailando encima de las lonas, han puesto la chona, han escuchado a Los Ángeles Azules y también sonó una canción pues que cantaron a todo pulmón que se llama Rebelde y que es de RBD. En todo esto pues obviamente en este ambiente ellos mismos han tenido guardias, han dejado que senadores vayan a dormir, que senadores regresen. En la mañana ya estaban varios de los senadores listos para escuchar, ver cómo estaban llegando también los senadores de Morena, pero ellos dicen no nos vamos hasta que se dé a conocer este nuevo comisionado. Como sabemos que este plantón lo inician desde ayer por la tarde y que se da a conocer que no va a haber un nombramiento para el comisionado del INAI, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador los retó para acampar en la Cámara Alta para que vean lo que se siente. Además dijo que pues ellos no están acostumbrados a luchar a favor del pueblo y además aprovechó para mandarles un mensaje. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que dijo en la conferencia de prensa el día de hoy. Bueno, pues ahí hay trabajo en Oxxo, en Timberlaclar de Claudio X González, allá que se los lleven a todos y que dejen en el servicio público a gente que le tenga amor al pueblo, sobre todo que tenga un compromiso con los más humildes, que se queden los que quieren realmente servirle al pueblo, que hay muchos, qué bien que están ahí los senadores y ojalá y se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de Frena, que vinieron aquí a Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados. Puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo. Pueden estar un día, dos días, como si fuese una llamada, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a los que están acostumbrados a darse la gran vida a costillas del erario. Hay que decirles, senadores, aguanten, senadoras aguanten, legisladores aguanta, legisladores y legisladores aguantan, el pueblo se levantan. sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios, ahí la llevan. sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo la corrupción. Y los medios de información, igual, lo mismo. Ahí está la primera reacción que dio el presidente López Obrador después de que amanecemos con esta noticia de que se quedaron a acampar en el Senado de la República los senadores, un campamento fifí, dice el presidente López Obrador, y más adelante volvió a hablar sobre este tema y dijo que se debe de entender que hay dos proyectos distintos en la actualidad, uno, el cual es el de la oposición, y otro, el del oficialismo. Mencionó que en Morena se sostiene que el INAI no sirve para nada, y solo fue creado para simular que se estaba trabajando en la disminución de la corrupción. Dijo que ya no quieren alcahuetes, y reiteró que la solución es que la Auditoría Superior de la Federación se haga cargo de la transparencia para dejar de simular. Vamos a escuchar esta otra parte de la conferencia de prensa. Se debe de entender que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, que así sucede en todas las democracias, y que el Bloque Conservador tiene su proyecto y nosotros tenemos el nuestro. Entonces, nosotros sostenemos que ese Instituto de la Transparencia no sirve para nada, que lo crearon para simular de que se combatía la corrupción, cuando nunca hicieron nada, nunca han hecho nada realmente para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción en México? Pues en el tiempo que ha estado, descontando lo nuestro, ese Instituto. Aquí me pasaría todo el día explicando toda la corrupción que ha habido y cómo ellos, ganando sueldos elevadísimos y supuestamente interesados en que se transparentaran los bienes de los funcionarios, nunca encontraron nada irregular, que no tenían, ahora sí que de oficio, sin necesidad de esperar a que les llegara una solicitud, que revisar el patrimonio de García Luna. ¿Por qué no lo hicieron?, ¿por qué no se revisó el patrimonio de los que saquearon al país? No, pues decirles ya no queremos alcahuetes, ya no queremos gente que se alquile de alcahuete. No, porque ellos lo que hacían básicamente era legalizar, legitimar el robo, es como el encargado de dar fe de que todo está normal, limpio. Sí, son corruptos porque cobran un sueldo para permitir la corrupción, son cómplices de la corrupción. Esa es la postura que se ha dado por parte del presidente López Obrador, lo que él dice es que desaparezca este Instituto Nacional de Acceso a la Información y también pues a la Transparencia, porque básicamente lo que hace este Instituto es pues sí regular si las secretarías a las cuales se le está solicitando esta información, pues están en su derecho de reservarla o no. Y esta también es una gran discusión que se ha tenido para ver si sí desaparece o no. Es una herramienta fundamental para algunos de los periodistas que han trabajado directamente con este Instituto y que han buscado pues una solución a partir de acceder a la información de manera más rápida. A partir de esto, lo que dice el presidente López Obrador es que esas actividades las puede llegar a tener la Auditoría Superior de la Federación y de esta forma pues estar eliminando el dobleteo de actividades. Estos son los argumentos que tiene el presidente. Por otro lado, también en el INAI lo que se ha buscado es que se sesione, aunque sea con cuatro personas, situación que ha sido rechazada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentra en un vilo para que puedan darle salida a varias de las pues investigaciones de lo que tienen ellos en este pleno del INAI. Así es que mientras no accedan a un acuerdo, por ejemplo, en el Senado de la República que se tiene que dar a conocer quién va a ser el comisionado, pues no se va a poder avanzar en esto. Y se lo recuerdo porque hoy por la mañana el senador Ricardo Monreal, a pesar de que el día de ayer dijo que su liderazgo se encuentra débil y que pues a ver de qué forma puede encontrar un nuevo acuerdo para llegar a darle solución a este tema del INAI, hoy por la mañana el senador Ricardo Monreal llegó a la Cámara de Senadores para ofrecer su clase que da en la UNAM desde este espacio y saludó a los legisladores de oposición que pernoctaron en esta sala del pleno y dijo que hoy se va a volver a reunir con el grupo parlamentario de Morena, además de que también lo va a hacer con el grupo opositor para llegar o intentar llegar a un nuevo acuerdo y de esta forma pues darle salida a este tema y continuar con las discusiones que también tienen que acceder en el Senado de la República. Estaba también hablando que quizás podrían sesionar en otra parte de la Cámara de Senadores, así es que quizás puedan encontrar otro espacio y no en el pleno para darle pues entrada a estas iniciativas que se tienen que discutir. Vamos a ver esta parte de lo que sucedió hoy por la mañana en el pleno del Senado de la República. Maduro, te ves muy bien ahí. Me hace recordar hace como 10 años que tomé la tribuna allá. 14 días duré, les faltan 13. Senador, ¿qué va a hacer? Platíquenos un poquito. No, hoy, este, miren, vamos a platicar. Hace, por la madrugada me mandaron un oficio los coordinadores de los grupos parlamentarios y yo lo recibí con amabilidad en donde me plantean reunirnos y buscar soluciones y así lo haré. Me voy a reunir y buscaremos soluciones. ¿A qué hora? Antes de la sesión. Me plantean ellos antes de la sesión. Pero será después de que me reúna con el grupo parlamentario porque también tengo que acordar con el grupo parlamentario. Entonces, espero que logremos sacar adelante la agenda que tenemos pendiente. Hoy me parece que es un día, a pesar de la adversidad política, de la polarización, tenemos que apostar al diálogo. ¿Están acondicionando otro espacio aquí? ¿Verdad? Sí, sí, no, no hay que mentir, ¿eh? Siempre les puedo decir con toda seriedad que el presidente de la mesa directiva, por instrucciones del grupo parlamentario, que es mayoría, está buscando sede alterna. Y hay tres o cuatro lugares de sedes alternas, desde el Octavio Paz hasta el piso 14 o la sala de comparecencias. Todos los espacios del Senado, incluyendo Jicotencat, son espacios de legislativo que se puede sesionar en ellos. Entonces, no hay ninguna dificultad constitucional y legal. Hoy a la una de la tarde se tiene previsto que continúe esta discusión. Antes va a reunirse, como ya escuchamos, el senador Ricardo Monreal con ambos bloques para intentar llegar a un acuerdo y ver de qué forma termina pues esta discusión que tanto, por tanta polémica ha generado y pues con el senador Ricardo Monreal que, insisto, ha dicho que se encuentra pues ya su liderazgo bastante, bastante débil y vamos a ver cómo trata de solucionar este tema. Un nuevo día, una nueva oportunidad para Ricardo Monreal tratar de conciliar tanto con el grupo parlamentario de Morena así como también con el bloque opositor que ya escuchamos hace un momento le dijo vamos a ver con qué cara se presenta con nosotros después de que pues se faltó a este acuerdo al cual habíamos llegado el día de ayer y que yo creo que en la oposición también ya sabían hacia dónde se iba a dirigir el grupo parlamentario de Morena a pesar de que Ricardo Monreal intentó decir todo está bajo control todos van a votar para que sí se dé a conocer este nombramiento del comisionado del INAI que puede darle pues la entrada para que sean cinco integrantes del pleno y así de esta forma ellos reactiven cada una de las actividades pendientes en el INAI sin embargo esto no ha sucedido y hoy a la una de la tarde vamos a conocer qué es lo que pasa síganos en sinembargo.mx porque aquí lo vamos a estar dando a conocer muy puntualmente toda la información vamos con otro tema que surge gracias por ver el video